Muy buenas noches, el presente video es para hacer notar mi molestia porque aquí en el cercado de Lima, al igual que en muchos otros lugares de esta ciudad ocurre que el dial de la FM está llena de emisoras piratas que dificultan que uno escuche la programación de las emisoras legales que uno desea y lo más jodido de todo es que muchas de ellas tienen meses, incluso años de permanencia me refiero a las radios piratas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que como todo ministerio e institución del estado sobrevive con nuestros impuestos e impuestos de los ciudadanos, no hace un puto carajo para arreglar esta situación ¿Qué está pasando aquí? ¿Corrupción? ¿Dejadez? ¿Qué está ocurriendo? No sé pero por ejemplo, aquí en el cercado de Lima Este es Radio Capital Esto es una radio pirata en 96.4 Capital suena interferida si movemos la antena la radio pirata llega a tapar completamente a Capital hay una interferencia también en 97.0 Moda está interferida porque al costado hay otra emisora chichera Esto es Onda Acero que tampoco se escucha como debería escucharse Bueno, doble nueve si se escucha más o menos pero a su lado hay nuevamente otra emisora pirata Oasis Otra emisora pirata Panamericana No se puede escuchar oxígeno No se puede escuchar oxígeno Intentamos mover la antena Como entenderán, este es de las radios que por antena tiene un cable Otra emisora pirata Otra emisora pirata Y la que te ruegue Para siempre Harás que te llore Y te pierde Esta es filarmonía ¿Por qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no hace algo para solucionar esto? Que se extiende por todo el dial de la FM ¿No les importa? ¿Tan cómodos? ¿Están en sus asientos? ¿Escuchando radio y televisión internacional que no les importa? ¿Los ciudadanos que no tienen otra cosa que la FM para contentarse y al aligerar un poco su carga diaria? ¡Trabajen mierda!